Hola, ¿cómo están amigos? Hermanos de YouTube Espero estén pasando un excelente, magnífico Y chingón día Hoy les traigo un evento más de los Simpsons Springfield Les... Aquí les platico, este... Rocket Gameplays Por favor, si les gusta este canal Síganlo, este... Habla de Dragon City 2021 Está actualizándose Igual, a mí también me están entreteniendo estos videos Créanme, ahí tengo las vistas, que los estoy viendo Es entretenido y creo que a lo mejor Descargo también lo mismo en la misma Aplicación del juego para Poder jugarlo, por favor Ahí se los dejo, se los comparto Si les gustan los dragones, adelante Bueno, sinceramente Sigan a mi amigo Ahí se los dejo Ok, pongan su ID por favor Para hacer más grande esta comunidad, ya saben que Poniendo el ID aquí en estos videos Agregan amigos Vecinos, y así ya los visitan Y hacen grande esta comunidad Gracias a ustedes Ya somos más de 550 Suscriptores Un abrazo Y... Bravo, bravo, bravísimo Los tienen un chingo Créanme que... Gracias a ustedes Gracias a este canal Que está sube, sube, sube A mí me dan... Me motivan a hacer Prácticamente... Videos Videos y sorteos Quédate al final del video Para dejarte... Para dejarte algo Algo extremadamente Impresionante Ok Saludos a mi amigo Luciano López Luciano López Un suscriptor Este amigo Por favor Crack Salúdame Creo que si Luciano Crack López Excelente Un abrazo Y... Aquí estamos Prácticamente... Ya tengo este Ralph Aquí se los mostré Ya llevo ese reto Ralph Otro personaje Y... Vean, vean lo que llevo Ya tengo este edificio Tengo esta decoración De un robot Tengo a Ralph A... A Ralph Chiquito Y otro robot Ahí voy Ya voy Este... Armando Prácticamente Para... Para terminar Esta decoración Y vámonos por el personaje Ese chiquitito personaje También lo consigo A lo mejor Ustedes ya lo consiguieron Pero yo voy algo lento Prácticamente Vean mi ciudad robótica No le he metido mucha mano Pero en cuanto le meta mano Haré un video De como decorarlo Claro que si Me voy a entretener Un rato decorarlo Y espero les guste este video Vean lo que llevo Tengo aquí ya El estudio de Revinta Robots Tengo la fábrica Fábrica de Miss Crocket Ok También tenemos Estos personajes Ya Ya terminados Ok Ahí la voy armando Poco a poco No es que ahorita Esté concentrado Sino que Voy a tomar tiempo Para un video Decorando Esta parte Claro que si Y que será bueno Cual es el que sigue Decorar Ok Proyecto Eliseo Vamos a poner Proyecto Eliseo Prácticamente No nos cabe aquí Lo voy a poner De este lado De este apartado Pero Lo vamos a Proyecto Eliseo Lo vamos a Acomodar En esta parte De nuestro Revienta Robot Claro que si Vamos a Usarlo Y ocupamos A Hacer que Revelando Lovejoy Cruce El firmamento Bueno Lo tenemos Ocupado Pero ahí tenemos Ya ese edificio Que les parece Este A lo mejor Ustedes ya lo tienen Chavos Me quedan Cinco Amigos Cinco Ganadores Para regalarse Esas rosquillas Me estoy yendo Uno por uno No se me desesperen De que contesto Contesto Ustedes saben Que contesto Pero me voy uno por uno cuando hago 6 sorteos hasta que no quede ese regalo avanzo con el que sigue, tenganme mucha paciencia por favor, pero ahí estamos claro que si, ok otro por conseguir, otro por casa autosuficiente ok, creo que este carro ya lo tenemos cartel de Springfield ok, este es como un cartel de bienvenida bueno, vamos a ponerlo en esta parte y ahí está, Springfield de tomorrow, Springfield de mañana, perfecto bueno, ya tenemos ese personaje vamonos por otro personaje, robot ponemos el robot o lo ponemos en el siguiente episodio, no sé, que más se les ocurre, pues a lo mejor ustedes ya tienen todos estos, este apartado y que creen, nos han regalado fichas nos han regalado fichas a lo mejor, ustedes ya les regalaron fichas a mi no, a mi no me ha salido ninguna ficha, claramente no sé por qué más adelante saldrá a lo mejor los tenemos que comprar con 60 rosquillos fichas misteriosas aprovechen estos premios por favor mis queridísimos amigos, hermanos de youtube por favor aprovechenlos pero que más, que más ponemos creo que por ahí vi un suscriptor que ya tiene dos carros no más me sale uno me metí a su ciudad a dejarle donas pero no más me sale uno que es white y esto lo ponemos acá claro que es el monumento y no más tengo uno el otro suscriptor tenía dos carros bueno, a lo mejor no me aparece después bueno, ya conseguimos ese personaje Ralph, vamos a ver nuestro historial de personajes cuáles nos faltan prácticamente de de la actualización revienta robot ¿cómo van ustedes? cuéntenme cuéntenme en la caja de comentarios cómo les va todo bien si si ya consiguieron todos esos robots sus robots peleadores ok, me falta este rosa que es como un transformer ¿sale? un automóvil de la muñeca esta que está aquí en Springfield ¿sí? también el chiquito este Fring Jr aquí tengo a Bart Simpson robots claro, tengo me falta Willy me falta transformer también me falta robotina ya tengo estos cuatro personajes últimos cuéntame ¿cuál te falta a ti? sinceramente creo que a lo mejor vamos igual vamos parecidos creo que tú ya tienes el Fring Jr pero uno, dos, tres cuatro cinco me faltan seis de lo cual ya me lo consigo a Fring Jr para esta nueva actualización pero vean los demás esto me faltó el otro motero amor y la guerra pues me faltó esta lisa prácticamente esto sí lo conseguí todos esta actualización choque de credos pues me faltó a a Dios ahí se ve en esta parte me falta el el personaje este marciano la casa del terror pues no me faltaron bastante pero bueno el espíritu de jazz pero bueno los vamos a conseguir más adelante si conseguimos si estamos consiguiendo los otros robots que aparecen en en este apartado ¿por qué no no conseguirlos? casi casi salen al principio por aquí en esta parte el robot aquí está ok en esta parte de los robots pues tengo a señor Burns y a la mascota ahí tengo el edificio para ponerlo también me faltan estos dos robots futuristas el drone ya lo tengo este robot con la cabeza alta y esto nos va a costar dinero y este otro posiblemente nos salga nos salga Gil ofreciéndonos este este maravilloso premio pero bueno hay que conseguir estos de robots claro que sí claro que sí claro que sí aquí los tenemos en esta parte los tenemos aquí está robots aquí está el robot bailarín creo que ese no es personaje también tenemos a Robby el automaton instituto de extracción de alma también y hogar preparado para el futuro robot robotina ok Homero Robot un salón de los vicepresidentes creo que ese no lo vamos a ocupar ah y aquí está el simulador de trabajadores este también es otro personaje claro que sí ya saben en el siguiente video los conseguimos aún nos quedan 20 días 20 días para hacer sorteo claro que sí 20 días para hacer más para regalar más rosquillas a los suscriptores y hacer más grande esta generosa y chingona comodidad un abrazo créanme que vamos creciendo machín se los agradezco bastante a mí me gustaría que mis amigos este tanto como estos que he estado promoviendo de youtube crezcan también no 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 chingón a mí me gusta que la gente cumple sus cumple sus retos le eche ganas sinceramente yo soy muy fan de esos y hay un proyecto yo créeme les apoyo te apoyo prácticamente yo también he empezado desde abajo varios proyectos que tengo más adelante pues les contaré esa parte de mi vida pero por lo pronto aquí estamos en youtube y en youtube pues es un proyecto chingón y genial bueno prácticamente vamos a agregar amigos vamos a como les comentaba aún quedan 5 amigos por darles rosquillas permítanme estamos a doy a 5 que me contesten varios para para darle sus rosquillas y bueno vamos a agregar varios amigos sinceramente ya tengo 56 impresionante de un día al otro tenía 40 y subió bastantísimo pero bueno agreguen a 4R 559 SP 7RT 9V agreguenlo por favor guión bajo Reus 69 guión bajo agreguenlo por favor bienvenido Adrián P guión bajo 28 agreguenlo por favor Amaran Takaro agreguenlo por favor bienvenido America America 1062 agreguenlo por favor bienvenido Asshui agreguenlo por favor claro que si Chuchi 5555 bienvenido bro crack Cindy 2019 78 agreguenlo crack pausen el video y agreguen a esos chingones amigos y suscriptores Danny Drone agreguenlo por favor bienvenido Darrell Arm game agreguenlo E54 P 7X CR HS 8F agreguenlo bienvenido bro bro Gil Rera 3 agreguenlo claro que si Gil Rera 5 agreguenlo ojo pues aquí están todos Gil Rera 7 bienvenido y Gil Rera 74 claro que si Homero Simpson 813 claro que si bienvenido